El Instituto de Investigaciones Agropecuarias Inia Carillanca abrió sus puertas a 180 alumnos pertenecientes a colegios rurales de Ibilcún. En esta instancia llamada Casa Abierta, los profesionales del Instituto de Investigación instruyeron a los alumnos sobre las distintas investigaciones que realizan para el aporte de la agricultura regional. Abrimos las puertas de Inia Carillanca a alumnos de las escuelas rurales, vecinas nuestras, para que conozcan de primera fuente qué es lo que hace Inia, cuál es nuestra labor y cómo nosotros colaboramos para el bienestar de todos los agricultores y en general de la sociedad regional. Acercar sus actividades a la comunidad y muy contento porque en esta oportunidad se están acercando niños y niñas de las comunidades adyacentes acá. Sin duda va a significar un capital cultural que otros niños, sobre todo quizás del mundo urbano, no siempre tienen esta posibilidad. En esta actividad los alumnos se pudieron acercar a los distintos stands que fueron explicados por los profesionales, y entre los que se encontraban muestras de granos enteros, cultivo y consumo de avena, cultivo de papa semilla, entre otros. Desde la Ceremi de Educación de la Araucanía valoraron el aporte que entregó esta instancia para la formación de los estudiantes. Se le está enseñando de manera práctica a los estudiantes respecto a la semilla, la clasificación de semilla, el uso de ellas. De modo que me parece esa experiencia muy importante, muy interesante de compartir con el estudiantado, sobre todo con los colegios más cercanos. Además, el director del Colegio Collinalto se refirió a la importancia que tiene acercar la ciencia y la investigación a los alumnos de los colegios rurales. Nosotros estamos acercando a nuestros niños al mundo de la ciencia, ya estamos de alguna forma también despertando esa curiosidad por la indagación y por desarrollar habilidades. ¿Qué mejor? Aprender ciencia en terreno, in situ, como lo hemos realizado en el día de hoy acá en Iña Carillanca. De esta manera, la directora regional de Iña Carillanca aseguró que esta actividad tiene por finalidad poder mostrar cada vez más a la comunidad sobre sus funciones y colaboración dentro de la región.